Hoy vemos acá que ya se han instalado muchos programas del Gobierno Nacional para hacer un operativo, lo llamamos, para llegar con... Bueno, está el tema del ANSED, el cambio de lamparita por lamparita de bajo consumo, tema de la red Comprar, la televisión digital abierta para los decodificadores, es decir, una serie de políticas del Estado Nacional que algo así como si la gente no puede ir a buscarla, el Estado viene a los barrios. Bueno, recordamos recién con Gabriela Zarruti que acá en 2007 fue que Macri lanzó su campaña diciendo que iba a haber un montón de cambios, que el gobierno de la ciudad, que si él gobernaba, iba a haber un montón de cambios y la verdad que todo lo que se hizo, porque se han hecho cosas, pero las hizo todo el Gobierno Nacional. Y me parece que los vecinos del barrio tienen gente laburante, mucha gente que vive en la villa y que está mejorando su vida día a día y que la verdad que hay un mínimo de respeto por la situación que tienen, que es que si uno promete algo hay que cumplirlo. Yo ya me perdí con las volteretas que ha dado, la verdad que entró a ir a sus economistas, a él, los discursos del año pasado, las cosas que dijo en el Parlamento, lo que se le filtra, lo que dicen, los abucheos de sus propios militantes. La verdad que yo creo que mucha claridad no sembró, sembró más bien una inmensa confusión a esta altura de qué piensa este hombre y qué quiere hacer en este país. Pero llegó la hora, me parece, ya que están cambiando idea, de discutir a fondo cuáles son los proyectos que tienen para el país. Los nuestros se conocen muy bien y hoy en el barrio nos estamos dedicando a eso. Con cada argentino que tenga una duda de qué pensamos, por qué hicimos lo que hicimos, qué queremos hacer, se la podemos evacuar rápidamente y no va a haber contradicción. ¡Gracias!